En este video vamos a resolver el sexto problema de la serie de problemas propuestos sobre el cuarto caso de factorización denominado diferencia de cuadrados que se encuentra en tareasplus.com Recordemos entonces que para resolver una diferencia de cuadrados vamos a extraer la raíz cuadrada tanto del minuendo como del sustraendo y luego vamos a multiplicar la suma de estas raíces por la diferencia Dicho esto vamos entonces a factorar la siguiente expresión tenemos entonces que la raíz cuadrada de este fraccionario sería la raíz cuadrada de m a la 2 recordemos que simplemente es dividir este exponente entre 2 entonces tendríamos 2 sobre 2 da 1 o sea que la raíz cuadrada de m a la 2 sería m a la 1 sobre la raíz cuadrada de 36 sería 6 y ahora observemos que la raíz cuadrada de este fraccionario sería la siguiente la raíz cuadrada de m a la 6 simplemente sería dividir este exponente entre 2 y nos daría m a la 3 o sea que sería la raíz cuadrada de m a la 6 y la raíz cuadrada de 25 sería 5 ahora vamos a multiplicar la suma de estas raíces m sobre 6 más m a la 3 sobre 5 por la diferencia de estas raíces m sobre 6 menos m sobre 3 sobre 5 finalmente este sería el resultado los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre el cuarto caso de factorización denominado diferencia de cuadrados